Vamos a ver qué me ha llegado desde Alemania, de Sahal. Esto es una promoción que vi en el canal de Julián Marinov, que te daban un bono si tenías un canal o hacías alguna noticia social. Bueno, lo primero es que es evidente que viene muy bien protegido. Y aquí aparece. Esto es una copia 30x90. Perfecto para mi casa. ¿A que está bastante bien? Hace tiempo que no imprimo nada en papel o en cualquier otro soporte físico. Así que he pensado que ya va siendo hora. He encontrado este hueco en mi casa donde veo que puede quedar bien una foto, además panorámica, y de tamaño más o menos un metro de ancho. He ido, en este caso, a Sahal, al software que utilizan ellos para subir las fotos, y me he dado cuenta que además tiene una plantilla perfecta para mi caso. Una de tamaño 90 cm de ancho por 30 de alto. Es decir, súper panorámico. Una relación de aspecto, es decir, una relación ancho-alto de 3 a 1. 90 dividido entre 30. Perfecto. Ya tengo claro el tamaño final que tiene que tener mi copia. El siguiente paso es buscar la foto. La foto que quede bien ahí. Así que voy a buscar en mi archivo. Obviamente tiene que ser algo que tenga una relación de aspecto muy apaisada. Pero por otra parte necesito que tenga un mínimo de resolución. La resolución estándar cuando imprimes es de 300 píxeles por pulgada. Es decir, cada pulgada de dimensión física que vaya a tener la foto, necesitas 300 píxeles en el fichero digital. En mi caso es al revés. Yo sé el tamaño final. Sé que quiero, vamos a hacerlo para la dimensión horizontal, quiero 90 cm de ancho. Lo divido entre 2,54, que es una pulgada, y lo paso a pulgadas. Ya tengo el número en pulgadas. Si multiplico ese número por 300, sacaré las dimensiones en ancho, el número de columnas que tiene que tener mi fichero digital. Hago lo mismo para las filas y obtengo ya el tamaño ideal que debería tener mi fichero digital, mi JPEG, mi TIFF, lo que le vaya a mandar al laboratorio. Así que he estado buscando en mi archivo y he encontrado esta foto panorámica. Al hacer la panorámica obtengo esto. Y lo primero que veo es que estas dimensiones ancho por alto no tienen una relación 3 a 1. Así que hay que cambiar la relación de aspecto de esta foto panorámica. Para ello nos vamos al módulo revelar, aquí, a superposición de recorte, atajo de teclado a la R. Y necesitamos que la relación de aspecto sea justo 3 a 1. La podéis aquí introducir a medida 3 a 1. Ok, y ahora ya sí, ya es 3 veces más ancha que alta. Ahora ya es decisión tuya el que elijas qué trozo te vas a quedar de la foto. Y vamos a ver cuántos píxeles por pulgada salen con estas dimensiones. Si haces las cuentas te darás cuenta, nunca mejor dicho, que los números que obtengo son muy parecidos a esos 300 píxeles por pulgada. El último paso es, ¿cómo me aseguro yo que lo que estoy viendo en la pantalla es igual a lo que voy a recibir en papel? No hay solución. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo en pantalla es una mezcla aditiva de colores. Si yo apago la pantalla, tengo negro, la pantalla está en negro. Y con mezcla de rojo, verde y azul consigo lo que estáis viendo ahora. El papel en la imprenta funciona justo al revés. Si yo no he hecho ninguna tinta, tengo un folio blanco y a base de tintas consigo los colores. Así que son mundos totalmente diferentes, son lenguajes totalmente diferentes. Lo que tienes que hacer es intentar transformarlo lo mejor que pueda. Y para eso tienes las pruebas en pantalla de Lightroom. Así que lo siguiente que tienes que hacer es ir al módulo revelar y activar ese menú. Ahora tengo cargado el perfil sRGB, pero yo lo que necesito es una copia en papel. Así que tengo que cargar el perfil de color de la impresora donde se va a generar este documento, esta copia en papel. Afortunadamente en este caso, Salt te suministra esos ficheros que llaman perfil de color. Te lo descargas, lo instalas y lo cargas. Vamos a cargarlo y ¿qué pasa? Que no está, no sale aquí. ¿Cómo que no sale aquí? Vamos a ver en el directorio donde están los perfiles de color si está o no está instalado. Comprobamos que sí que está en el directorio. Así que ¿por qué no lo saca Lightroom? Porque es un espacio de color, es un perfil de color en CMYK. Y Lightroom desde hace unas, las últimas ediciones, las últimas versiones, quitó esa opción. Así que en Lightroom no podemos simular los colores con los que esta foto va a salir con el perfil de color de Sahal. ¿Qué puedes hacer? Pues confiar que no haya mucha diferencia entre el sRGB y el perfil de color que utilice la imprenta, que haga una buena gestión de color. O irte a otro software, por ejemplo a Photoshop, que sí que admite estos perfiles de color y ver el efecto. Si ves que cambia mucho, pues tendrás que editar la foto, revelarla en Photoshop con el Camera Raw de Photoshop, etcétera, etcétera. Amigo, hasta que Lightroom no vuelva a incorporar, aceptar perfiles CMYK, es lo único que puedes hacer. Bueno, pues espero que ahora ya te quede claro todo el proceso que tienes que hacer. Primero, saber dónde va a ir esa foto, lo que vas a hacer con esa foto. Ese es el paso número uno. Segundo, saber las dimensiones que necesitas que tenga el fichero. Tercero, la relación de aspecto del fichero. Cuarto, hacer una buena gestión de color. Si puedes hacer pruebas de color, pruebas en pantalla, mejor todavía. Y si tienes que retocar algo, pues ese es el momento, antes de llevarte el susto cuando tienes la copia en papel y ves que ese cielo azul no es el mismo azul que veías en tu monitor.